que tal mis amigos otro vídeo más para todos ustedes otro vídeo tutorial pequeño para todos esos que tienen sus máquinas roland spds x y apenas las están explorando les voy a decir algo básico como pueden darle volumen a sus pads este subirles bajarles volumen dependiendo como ustedes quieran de pues éste a nivelar sus sonidos en su máquina entonces por ejemplo ahí yo tengo aquí mis fans ya los tengo ahí este los sonidos que tengo entonces para darle volumen por ejemplo a digamos al pacte número uno a este pues lo que tienen que hacer es básicamente aquí hay una opción que dice pad volume le presionan ahí y este les va a salir esa numeración es el volumen que tiene el pad entonces para bajar de volumen pues básicamente pues se van a esta opción que es aquí perdón y ya le van bajando volumen o si le quieren subir más y pues va hasta el 100 hasta el 100 y ustedes van a nivelando los volúmenes que ustedes quieran este más está demasiado recio entonces lo voy a bajar a 65 porque es con donde yo lo tenía más o menos a nivelado a mi gusto excepto el otro tambor que si le di más volumen entonces pues eso es un tip ahí para todos los que apenas están explorando su roland spdc x y pues ojalá les sirva de gran ayuda como siempre les digo éxito para todos ustedes y no olviden suscribirse a mi canal para hacer más vídeo tips de este tipo para todos ustedes gracias suscríbanse hasta luego